y hasta todo el auditorio de HCH Televisión Digital. Hoy es un día triste para Honduras. El fútbol hondureño y todos los hondureños estamos de luto porque ha muerto Chela Tucles. Él nos regaló la gloria del ochenta y dos y sé que todos hasta el que diga que no le gusta el fútbol lo ha sentido. Franci, buenos días. Buenos días, Ariela, así como usted lo menciona, ¿Cómo no recordar ese mundial de fútbol de España ochenta y dos? Yo recuerdo siempre que mis padres me, bueno, crecí, escuchando esas historias que mi papá siempre me decía de la gran alegría que fue en aquel momento y de ese orgullo que sentimos los hondureños de saber que estuvimos en un mundial, un mundial muy recordado hasta que después volvimos a clasificar, pero realmente. ¿Después de cuánto tiempo? Después de cuánto tiempo. Por eso es que se le denominó la gloria del ochenta y dos. Sí. El profesor Chela Tucles, él le regaló a los hondureños lo que más le gusta, el fútbol. El fútbol. Poder lucir la camisa de la selección nacional, poder ver nuestra bandera en otro país, en otro continente, bondear, escuchar nuestro himno en otro, eso es, y ver esas imágenes aún no lo llevan al punto de las lágrimas, Francis. Y como usted decía, no necesariamente sea usted le gusta o no le gusta el fútbol, es que este es un sentimiento de todos los hondureños y le puedo asegurar que también de los hondureños que están fuera del país, han sentido mucho la muerte de Chelato, a muchos le gustaría estar ahí, en este lugar, en el estadio nacional, donde se está llevando a cabo su vela, así es. A mí me gustaría ir. Porque realmente ha muerto un grande, una persona que queda siempre grabada en la historia de Honduras, en la historia del deporte en Honduras. Todo lo que él hizo por nosotros como país, quizás la gente no, no logre, no haya logrado antes, se podría decir medir o dimensionar lo que significó ir en 1982 a ese mundial de fútbol, no es decir, ay, es que ganamos, no importa, fuimos, fuimos y punto, fuimos. Cuando era un sueño, él lo hizo posible, lo hizo realmente, realidad, cuántos jugadores lograron, imagínese, esa gloria de la mano del profe, toda la trayectoria que él tuvo, un hombre sencillo, sin complicaciones, un hombre humilde, un hombre que vivía, yo creo, al día a día, Francis. Todo lo que he escuchado hoy creo que, lamentablemente, en nuestro país, o así somos los seres humanos, conocemos más de las personas cuando mueren. Cuando mueren. Porque la gente empieza a contar anécdotas, empieza a contarte de su vida, entonces uno dice, vea, qué sencillo era. Yo escuchaba hoy en horas de la mañana, Francis, a un amigo del profesor Chelatucle, es decir, no, nosotros a las dos de la tarde, y me dejó impactada, íbamos caminando aquí a tomar café, dice, un café de ahí al centro, a veces íbamos a almorzar aquí a la vuelta, un hombre que como le regaló tanto a Honduras, andaba sin guardias de seguridad, él no andaba, andaba en carro de lujo, que yo supiera. El fútbol Chelatucle nos llevó al mundial y le regaló esa alegría al pueblo hondureño, el pueblo hondureño lo llevó al Congreso Nacional. Realmente ayer parece, ayer en la noche que escuchamos la noticia, bueno, de hecho nos costó darla porque teníamos que confirmar y confirmar porque tantas veces que él estuvo, pues en estado delicado de salud y de nuevo él se recuperaba y eso era una alegría, pero hoy lamentablemente pues ya se ha conocido su muerte desde ayer en la noche, nosotros aquí en HCH le informamos a usted de manera exclusiva, tuvimos a su hijo también, es una noticia que nos tiene aún conmovidos, yo podría decir que este es un día como gris para el país, Jariela, porque se ha sentido la tristeza de la gente a través de las redes sociales, llamadas telefónicas, mucha gente queriéndole expresar, pues lo que ha hecho es llegar ahí a inmediaciones del estadio, tomando distancia, porque también tremendo lo que nos está ocurriendo, que ni si que, yo le aseguro que si no hubiéramos estado en pandemia, ese estado estaría lleno. Ah no, Francis, sería insuficiente, y no solo eso, nuestra solidaridad también para sus hermanos, para doña Dori Gutiérrez, nuestra solidaridad para toda su familia, sabemos que están pasando un momento duro, pero Honduras los acompaña, Honduras llora a Chela Tucles, nuestro compañero Nelson Sorto ha estado desde horas muy tempranas, dándole cobertura a todo el proceso de toda la ceremonia para darle un último adiós, como se lo merece el profe, primero en horas de la mañana estuvo en su casa de habitación, entre tanto tomaban, sí, tomaban algunas decisiones, y se lograba que abrieran el estadio para permitir que ahí fuera su velatorio, porque la gente quiere ir, la gente quiere ir, y él, y qué mejor lugar para despedir a un grande, que en el estadio, en la cancha que él amó, qué mejor lugar para hacerlo, y nosotros como medio de comunicación, HCH, televisión digital, una cobertura total, ahí en el lugar de los hechos, Francis, y hoy esta es sin duda alguna, la principal noticia, lamentablemente, no es algo que nos llene de alegría a los hondureños, es una noticia que nos llena de tristeza, pero que nuestras futuras generaciones deben recordar el nombre de Chela Tucles. Hay que recordar su legado, hacerle por el tiempo que permitió que él estuviera aquí formando a tantos y tantos jóvenes, dejando un legado, 80 años de edad, ¿verdad? 80 años de edad. Y había pasado ya durante algunas ocasiones por situaciones delicadas, de salud, pero Dios le da una oportunidad de vida, me ha dado gusto que hoy mostraba Nelson temprano en la mañana un mural, que él logró ver, porque se culminó, gracias a Dios, antes de que él falleciera. Y es que es importante eso que usted está mencionando, que a las personas se les reconozca también en vida. Sí, a mí eso que me anden dando cosas cuando me morí, no me da nada. Si quieres darme algo, démelo ahorita. Así es, uno honra a sus padres en vida, a su familia, a sus amigos, en este momento tan difícil que vivimos en el mundo entero, yo creo que aún más es cuando tenemos que reflexionar qué es en vida, que hay que darle el reconocimiento a la persona. El día a día, si me va a llevar flores cuando me muera, démelas ahorita mejor. Se me van a quedar grabadas en la mente. ¿Ya muerta para qué? Si ya los muertos no sienten, uno no ve nada. ¿Qué vas a ver? Pero bueno, ese homenaje se le rindió y eso es algo, en realidad me alegró cuando pude observar el mural ya culminado y ver lo que él era la imagen central, como debió de ser, como debió de ser. Qué bonito que él lo pudo ver. Sí. Muy bonito. Sí, qué bonito. Pero bueno, vamos a hacer un contacto hasta el Estadio Nacional, porque ahí continúa nuestro compañero Nelson Sorto, quien también es periodista deportivo, de hecho, nuestro compañero periodista Nelson Sorto, sus inicios fueron en prensa deportiva, hasta donde yo tengo conocimiento, Nelson es la persona pues indicada, ahí de la mano de nuestro director de deporte, Wilson Gómez, que van a realizar esta enorme transmisión del último adiós para el profe, para el profe. Ha muerto Chelato Uclés a sus ochenta años de edad y hay luto en todas las clases, no solo en los futbolistas, en los deportistas, en todos. En todos. Sí, no solo el fútbol. Hombre, todos. Un maestro, uno de los grandes. Y por la, el tipo de persona. Yo me ponía a pensar y decía, qué tranquilo vivió Chelato. Cuando escuchaba esa descripción de irse a tomar un café, ir a almorzar. Tranquilo ese. Un hombre humilde, sin complicaciones. Bueno, hoy lloramos su partida. Nelson Sorto, compañero, buenos días. Muchas gracias, Ariela, Franci, compañeros en el control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Vamos a compartir esta transmisión especial junto a Wilson Gómez, César Reyes, José Oseguera, Miguel Ordóñez, también a Marlon Barahona, desde el Estadio Nacional aquí en la capital de la República. Un tributo que Hable Como Habla le hará al maestro, al profesor José de la Paz Herrera, un hombre enamorado del fútbol, un hombre que muy poco conocíamos de su vida privada, de su vida familiar, quizás hasta unos quince años atrás conocimos de muchos hijos que tenía Chelato y de que fue un enamorado también de la vida y del fútbol. Y hoy pues lo estamos aquí despidiendo en el Estadio Nacional, en la pista de Tartán, se están los aficionados, los capitalinos llegan a las Féretro, se quedan por espacio de un minuto, se toman alguna fotografía y posteriormente salen por la parte de un portón que está habilitado aquí mismo en el sector de Sol. Francisco Herrera, bueno, cuando yo chico lo conocí como director deportivo de la universidad, nunca me imaginé que era el hijo de Chelatuclés, hasta años después me di cuenta que era, que por qué le decían Chelatillo, porque era el hijo de José de la Paz Herrera. Nuestro más sentido pésame para todos ustedes, Francisco, pues se ha logrado lo que en primera instancia el maestro quería y ustedes también, velarlo aquí en el Estadio Nacional, que hubiese un espacio donde la gente viniera a despedirse del maestro. Sí, gracias Nelson, te olvidó que fuimos compañeros. También, sí. En el periodismo, deportivo. Siempre recuerdo cuando te peleaste con Marvin Ortiz ahí, fue la transmisión y me alegra que estés en este medio, me alegra que hayas crecido y bueno, agradecido con ustedes, siempre fue un medio que estuvo pendiente de la salud de mi papá, a don Eduardo, por cierto que yo me di cuenta ayer por Mariela Arteaga y la verdad que fue muy prudente ella porque me llamó como a las diez y media, once, porque él falleció diez y cuarenta y cinco y me dijo, oíme, él me dice, ¿qué sabe de su papá? No, le digo, está en el seguro, pero murió, no, le digo, fue un periodista de HCH que lo mató antier que, ¿cómo se llama? El, Rivera. Estuvio muy prudente. Estuvo, sí, este Jorge. Estuvio diciendo, no, le digo, le está bien. Nosotros acabamos de salir de tener una reunión con mi hermano Rudy, planificando con las enfermeras cómo iba a ser el rol de trabajo de ella porque sí ocupábamos un trabajo ahora de 24-7 y cuando llego a mi casa me la llamó a mi hermano Rudy y digo, vamos a verificar porque está esta bulla y a los cinco minutos nos confirmaron que lastimadamente había fallecido. No hemos dormido nada, se nos complicó todo porque resulta que a las cuatro de la mañana buscábamos dónde ponerle el ataúd y decidimos llevarlo a la casa por mientras conseguíamos el estadio porque ese era también un deseo de él, un deseo de la familia que en este acancha donde le dio tantas vueltas olímpicas, donde le dio tantas glorias, que él se despidiera, aparte que necesitábamos las medidas de bioseguridad en un espacio abierto porque estábamos claros que la gente iba a venir. Tal vez no es lo que hubiera venido sin pandemia, pero la gente le tenía un gran cariño y aquí están, todos nosotros despidiéndolo. ¿Ocho de la mañana será el CPL mañana? Mañana a las ocho de la mañana, queríamos enterrarlo hoy, pero mucha gente nos dijo que viene de San Pedro, Alberto Chedrani, Rolando Peña, Gilberto Yergo, que están allá. Eso nos pidieron más mi hermana, que no había podido, no sabemos si ella cruzó la frontera, ella vive en Nicaragua y la estamos esperando, ¿verdad? Quizá unas horas, ya cayendo la tarde, estarán todos los familiares aquí en Tegucigalpa. Esperemos que sí, ¿verdad? Más nos preocupa mi hermana, ¿verdad? Ella viene sola desde Nicaragua, tenía problemas con las pruebas COVID y vamos a estar tranquilos, vamos a ver, nos agarró, no teníamos un protocolo para enterrarlo, todo fue a la carrera, lastimosamente no estábamos preparados, pero bueno, gracias a Dios las cosas están saliendo bien. Gracias Francisco, nuestro más mentido pésame, hay mucha gente que quiere darte el pésame. Wilson Gómez está en otro sector aquí mismo, en la pista Tartán del Estadio Nacional y va a conversar con más personas que están en el velatorio de José de la Paz Herrera. Wilson, buenas tardes. Gracias Nelson, Francis y Ariela, pues continuamos aquí desde el Estadio Nacional en donde se está realizando el velatorio de José de la Paz Herrera, Chela Tuclés, familiares ya han venido ya en mayor número, ha venido también el público en general, vinieron niños, personas que trabajaron con él, que lo conocieron muy de cerca, bueno ya han venido a darle el último adiós. Las puertas del Estadio Nacional continúan abiertas para que siga desfilando la gente y pueda darle el último adiós a José de la Paz Herrera. Aquí me encuentro con la cuñada del profe, ¿su nombre? Belén López. Belén, bueno, un momento difícil, ¿no? No tengo muchas palabras para expresar. Sí, entendemos ahí el dolor de aquí de la familia de José de la Paz Herrera. Vamos a hablar con uno de los hijos también, aquí lo tenemos, a uno de los hijos de Cristian. David. David, estamos con David. David, bueno, un momento difícil, ¿no? En el que pues se le da el último adiós al profe José de la Paz Herrera. Sí, efectivamente. De hecho, es una persona muy luchadora, ¿verdad? De todas las ocasiones en las que se vio envuelto en este tipo de circunstancias, ¿verdad? De problemas cardíacos, pensamos de que iba a salir, ¿verdad? Y para mí fue una gran sorpresa, de hecho. Tenía previsto de que pues lo íbamos a tener más tiempo con nosotros. La voluntad de Dios nosotros no la conocemos y como podemos ver, ¿verdad? Él ya está con Dios en este momento y me llenaba de satisfacción y alegría que él logró pues todos los, todas las metas que se propuso, ¿verdad? En cuanto a la familia, ¿ya están todos o todavía faltan que lleguen algunos más? Porque es una familia extensa, ¿no? Los sucles son una familia bastante extensa. Sí, falta que llegue, por ejemplo, mi hermana Soyla de Nicaragua, ¿verdad? Está en tránsito en este momento y falta que llegue mucho más familiares también, ¿verdad? Primos, ¿verdad? Hermanos, ¿verdad? Falta mucho más familiares, solo que estamos vivos en toda la región entonces. David, una última, un recuerdo especial con José de la Paz de Red. Diría que fue cuando me motivó a poder lograr lo que me propusiera, ¿verdad? Cuando recién salí del colegio. Gracias, David. Entendemos el dolor. Bueno, aquí hay más familia de José de la Paz Herrera. Hay amistades, ahí están los nietos. Bueno, y también público en general que han venido. Vamos a platicar aquí con la gente. ¿Desde dónde vienen? ¿Desde qué sector de la capital? De Nueva Suyapa. ¿Desde la Nueva Suyapa? Sí, desde la Nueva Suyapa. A darle el último adiós al profe Chelato. Así es. Una persona bien querida, mi hermano. Pues aquí venimos a darle, aunque sea a mirarlo un ratito, ¿verdad? Y mañana pues a darle el último adiós, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿y ustedes de dónde vienen? De Chile, venimos. Él por venir, sí, de ver, porque yo me llevaba a la casa de él a veces. ¿Conocí a Chelato? Sí, lo conocí, platicábamos ahí con él, ahí. Estaba enfermo, me decía a mí. Y como la doctora, amiga mía, ahí tenía una clínica en la casa de él. Y ahí platicábamos con él, sí. Y decía, no, que sentía bien mal, decía. ¿Un recuerdo en especial con Chelato? ¿Qué? Fue uno de los mejores entrenadores que he tenido en Honduras. Y descansa en paz y Dios lo tenga en su reino. Y nos venimos a despedir de él. Gracias. Bueno, ya pueden pasar. Este es el sector en donde hacen su ingreso la gente para poder darle el último adiós a Chelato. Aquí tenemos a un caballero que también está haciendo. Bueno, por allá también vemos que la gente de Copeco está realizando las actividades de bioseguridad. También por allá vemos al fondo que viene Diego Vázquez. Diego Vázquez, el entrenador de Motagua, allá viene. Vamos a ver si nos desplazamos por acá, José. Porque la gente involucrada en el fútbol también se está haciendo presente. Ahí vemos al entrenador de Motagua que está, bueno, pasando por el protocolo de bioseguridad. Y de inmediato vamos a hablar con Diego. Aquí vemos a Diego. Diego tiene bonitos recuerdos con Chelato porque te dirigió el maratón, Diego. Seguro. Sí, los homenajes hay que hacerlo en vida, pero sí tengo buenos recuerdos. ¿Qué recuerdos tiene Diego de Chelato? ¿Dónde está Francisco? ¿Qué recuerdos especial tenés? No, me dirigió y compartí con él mucho tiempo. Tenía mucho cariño. Bueno, ahí escuchamos a Diego Vázquez que le va a dar el respectivo abrazo a Francisco Herrera, parte de la familia. Pues ha venido gente involucrada en el fútbol a esto, ¿no? Para poder darle el último adiós. También viene aquí un personaje que también viene a darle el último adiós. Un recuerdo especial tiene Chelato, ¿no? Por eso ha venido a darle el último adiós. Sí, claro. El mejor recuerdo que podemos tener del maestro fue el del mundial, que fue el primer entrenador que llevó a un mundial adulto, a nivel adulto. Y ha sido el único entrenador hondureño que los ha llevado a un mundial. ¿De dónde vino usted? No, de aquí nomás del centro. Bueno, andaba trabajando con sus cosas. Y escuché la noticia y dije, hay que darle el último adiós a un hombre y el deporte le puedo llegar a decir. Gracias. Bueno, vamos a escuchar aquí rápidamente a Diego Nelson. Vamos aquí a acercarnos a Diego. Vamos por afuera. Bueno, Diego nos ha pedido que por favor nos retiremos de aquí del sector en donde está el féretro de José de la Paz Herrera para poder atender a los medios. Nelson, bueno, ya personajes del fútbol están llegando y aquí vamos a escuchar a Diego. El fútbol hondureño, tengo muy grato recuerdo. Un maestro del fútbol y de la vida también. Tengo mucho cariño, bueno, soy amigo de sus hijos, de Francisco, de Rudy. Entonces, bueno, lógicamente que dejo un vacío en este fútbol y es un capo que está a la altura de los más grandes del fútbol. ¿Cómo tomaste la noticia, Diego? Bueno, sabíamos que tenía problemas de salud, sabíamos que había estado en México. Siempre estoy en contacto con sus hijos y, bueno, lógicamente con tristeza. ¿Usted lo conoció? ¿Tuvo la oportunidad de aprender del maestro Chelato, Diego? Sí, totalmente. Fue mi técnico en maratón y, aparte, era amigo, siempre me reunía. Incluso cuando tomé Motagua es uno de los técnicos que más me ha reunido. Y, bueno, siempre recibir consejos y estar constantemente aprendiendo. ¿Qué aprendió usted de él? Un montón de cosas, detalles. Como digo, todo de fútbol y de la vida. Es un hombre que prácticamente los mejores técnicos. Totalmente, sí. Está a la altura de los más grandes. Seguro. Tengo un recuerdo que en una charla técnica puse una frase de José Ingeniero, del hombre mediocre, que es un tipo que leía mucho, que sabía de todo. ¿Qué le dice la nueva generación? Gracias, Diego Vázquez. Bueno, entrenador de Motagua, también ha venido a darle el último adiós aquí a José de la Paz Herrera. Y la gente continúa llegando, Nelson, en este acto que se está desarrollando aquí en el Estadio Nacional, el velatorio de José de la Paz Herrera. Así es, este velatorio creo que es primera vez que aquí en el Estadio Nacional se vela a una persona ligada al deporte. Don José López, técnico nacional, usted fue amigo de José de la Paz Herrera y como entrenadores, ¿qué comunicación, qué platicaban con él? Bueno, primeramente el profesor Ucler siempre trataba de ponernos a nosotros al margen, al momento de que aprendiéramos cosas nuevas. Y para mí fue no solo un buen entrenador, sino que una excelente persona, un gran amigo. Yo aprendí mucho, muchísimo de él, porque cuando él daba las charlas, daba las clases, yo no me perdí una tan sola clase porque quería aprender más de él. Y una cosa muy bonita del profesor Chela Tucler, a él no solo le gustaba dirigir equipos grandes, le gustaba dirigir equipos pequeños, que es el futuro de nuestro fútbol, cosa que no hacemos, somos pocos los técnicos que hacemos ese tipo de trabajo. ¿En qué época estuvo usted ligado con José de la Paz Herrera? Pues desde que me hice técnico, desde 1975 y hasta la vez, andábamos juntos porque íbamos a hacer una canchita de fútbol ahí frente a la cancha de Motagua. Esa cancha la había mandado a arreglar el alcalde, Tito. Y le dijo a Chelato, Chelato le dice, búscate otro compañero para que trabajen los dos. Me buscó él a mí y en eso estábamos ahorita. Yo le iba a dar una sorpresa al profesor Ucler, poniéndole el nombre de él a la canchita Chelato Ucler. Desgraciadamente la enfermedad esta del COVID y las inundaciones han parado ese trabajo de ahí. Pero para mí sigue siendo el número uno en fútbol. Recuerde que nos llevó a un mundial. Y no solo eso, sino que se preocupaba por trabajar con niños menores, cosa que somos muy pocos los técnicos que hacemos eso. Muchos profesionales después que se retiran, pues se desconectan de lo que va progresando la profesión. José de la Paz Herrera dejó de entrenar, pero él era un hombre que estaba actualizado en todos los sistemas. Imagínese que sí, y él dejó de entrenar por su enfermedad, pero su servidor no ha dejado de trabajar un tan solo día y lo voy a seguir siendo mientras tenga vida. Y voy a ver de qué manera voy a buscar a ponerle el nombre de esa canchita al nombre de él. ¿Sabe por qué? Porque en Honduras hay que empezar a entrenar desde abajo para que el día de mañana los entrenadores no tengan problemas para llamar jugadores. Entonces, otra cosa importante, el profesor Chela Tuclen, no es que criticaba, pero siempre decía que habíamos técnicos que podíamos hacernos cargo de equipos grandes acá y no traer muchos entrenadores extranjeros. Así que no sé lo que usted piense de esto. Muchas gracias, don José, técnico nacional, aquí en este momento acompañando a la familia de José de la Paz Herrera. Por acá... En el 2000 con él y aparte después siempre ha sido amigo cuando fui técnico, bueno, estuve reunido con él. Es cierto que Paternó también murió hace como tres meses. Ah, no. Sí. Era el que pagaba físico. Ya estaba. Diego, solo quiero preguntarte, Diego, ¿qué legado deja José de la Paz Herrera para los técnicos? Digo, técnicos nuevos, tú ya tienes más de 6, 7 años, te estás dirigiendo en primera división. ¿Qué legado deja José de la Paz Herrera? No, lógico, un maestro de la vida y del fútbol, no solo hay que saber de fútbol, sino de la vida y él era un ejemplo en eso, era un maestro de todo, sabía de todo, de todos los temas. A mí me gustaba mucho hablar con él, incluso, bueno, cuando me dieron Motagua me reuní varias veces, después siendo técnico también. Y bueno, también lo disfruté como jugador. Bien, Diego Martín Vázquez, es el primer técnico que está dirigiendo en la Liga Nacional que llega en este momento al velatorio José de la Paz Herrera. Aquí está el cuerpo del maestro José de la Paz Herrera, nosotros junto a Wilson Gómez y todos mis compañeros camarógrafos estaremos pendientes de todo lo que esté pasando aquí en este velatorio en el Estadio Nacional, en la capital de la República. Junto a Wilson Gómez, José Oseguera y César Reyes, compañeros, retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital. Gracias por ver el video.